Buenas tardes, a todos. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? Estoy bien. Excelente, bienvenido verte. Buenas tardes, a todos. Me alegra mucho verles a todos. Bueno, hay 18 ahorita, más de 30. Así que, bienvenidos. Bienvenidos una vez más. Y ojalá que hayan pasado una excelente vacación. Sí, tuvieron vacación, pero yo que hayan tenido. Bueno, que hayan disfrutado su tiempo, ¿verdad? Con su familia, con sus amigos. Y que hayan aprovechado, pues, para descansar un poco. Pero bueno, eso ya terminó, así que vamos ya a clase. Ok. Nada más, permítanme. Un momentito. Ok. Voy a empezar a compartirles pantalla. Ok. Ok, veamos. Solo un detallito más antes de comenzar. Híjole, permítanme un instante. Ya está. Ahora sí. Ok. Vamos aquí. Tenemos unas entradas en el chat. Tenemos José Benjamín. Dice, good night. Fue más con la cámara. Ever. Estoy desde mi móvil. Ok. José Benjamín. Están tratando de reparar la cámara. Ok. Perfecto. Gracias por notificar. Bueno, empezamos. Ok. Tenemos otra más. Conectado con el móvil. Ok. Perfecto. Todo bienvenido. Everybody be welcome. This is Inglés Principiante, módulo uno. And that's me, Iván Doñán, at your service. And this is session number five. And today is April the 10th, 2023. So let's do this. Tenemos que terminar. Tenemos que concluir la sección dos. Ya solo nos queda una partecita. Y vamos a entrar ya de lleno a la sección tres. ¿Verdad? Así que vamos acá. This is an objective. By the end of this class, you will learn how to form yes, no. And where questions would the verb be. Al final de esta clase, ustedes aprenderán a formar preguntas interrogativas. Con respuestas sí y no. Y preguntas interrogativas con el verbo cero estar. Bueno, serían preguntas nada más, pero interrogativas queda un poquito de más. Pero con el verbo cero estar serían yes, no questions. Y también information questions con where. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver esto acá. Tenemos una conversación. ¿Ok? Por acá tenemos, están saludando a Ever Alvallero. Y dice a todos, good evening. Ok, good evening, everybody. Veamos, conversation. Oh, no. ¿Ok? So we have a conversation and I need three people. Two boys, one girl. Please, volunteers, raise your hand. Necesito a tres personas, ¿verdad? Carlos Santos, María Magdalena, necesitamos uno más. ¿Verdad? ¿Alguien más? ¿Por qué una conversación entre tres personas? Tenemos Carlos. Carlos nos va a hacer el papel de Joe. María Magdalena nos va a hacer el papel de Kate. Y necesitamos un voluntario más para que nos ayude a leer la parte del waiter. Enrique Pérez nos va a ayudar con la parte del waiter. Thank you very much. Veamos. Micrófonos. Oh, no. Where are my car kids? Relax, Kate. Are they your poor? No, they are not. They are gone. Carlos? They are there on the table in the restaurant. Excuse me. Are this your case? Yes, they are. Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not where it is. It's your wallet. It's your wallet. In my pocket. Why? I mean, this is my wallet. That is my wallet. Okay. Thank you very much. ¿Qué tenemos acá? Kate dice, oh, no. Where are my car keys? ¿Dónde están las llaves de mi carro? Joe says, relax, Kate. Are they in your purse? What is the purse? Look at this. This is the purse. Es la bolsa que lleva a ella. Ese es el purse. Are they in your purse? ¿Están en tu cartera? Kate says, no. They are not. They are gone. ¿Verdad? No están. And Joe says, I bet they're on the table in the restaurant. ¿Verdad? Se ha puesto que están en la mesa del restaurante. Then the waiter. ¿Verdad? El que los atiende. Dice, excuse me. Are these your keys? ¿Son estas sus llaves? Right? Are these your keys? Kate says, yes, they are. Thank you. Joe says, sí? No problem. Kate says, no. Perdón, waiter. Perdón, dice waiter. And is this your wallet? ¿Verdad? Su cartera, su billetera. Is this your wallet? Kate says, no, it's not. Where is your wallet, Joe? ¿Dónde está tu billetera, Joe? And Joe says, in my pocket. Y dice, revisa. Wait a minute. That is my wallet. No, todavía han dejado algo. Before we continue. Antes que continuemos. ¿Tienen preguntas acerca del vocabulario o la pronunciación de alguna palabra? Es el momento de preguntar. ¿Alguna duda? ¿Consulta? No hay dudas ni consultas acerca del vocabulario ni la pronunciación. María Magdalena. ¿Qué? T-T-T-C-H-E-R es donde dice, they are gone. ¿Es así? ¿O they're gone? They're gone. They're gone. They're gone. Ajá. Lo que pasa es que ahí vemos la forma contractada. Decimos they are. Aquí decimos they are. Pero cuando está contractado se pronuncia they're. They're gone. Ajá. Es como que esta letra fuera muda. No se pronuncia. Así se dice, they're gone. Dice, ya no están. Desaparecieron. Se fueron. Dice, they're gone. So, okay. Any other questions? ¿Alguna otra consulta? ¿Pregunta? Antes que continuemos a la parte de gramática. ¿Consultas? Ninguna consulta. Okay. Continuamos entonces. Okay. Grammar focus. Take a look. Yes, no. And where questions with the verb B. Si se acuerdan, ¿verdad? La vez anterior. Bueno. La semana pasada. Antepasada. Perdón. Estábamos estudiando el verb B. Y dijimos que iba, I am, you are, he is, she is, it is. Vamos a hacer más pequeño esto. We are, you are, en plural, and they are. Entonces, para hacer la pregunta, ¿cómo hacíamos? Quiero ver, ¿quién se acuerda? Raise your hand. ¿Cómo formulamos la pregunta? ¿Quién se acuerda cómo hacíamos? María del Urdes. Good evening. Good evening. Formulábamos anteponiendo el verbo to be al pronombre. Así es. I, are you, is he, is she, is, are we, are you, are they. Correcto. Así es. Thank you very much, María. Ok. Así es. Ponemos primero el verb B y luego va el sujeto. Y así tenemos, am I, are you, is he, is she, ¿verdad? Is it, are we, are we. Are you, plural, are they. Ok. Entonces, así se formula la pregunta. Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Very good. Así como vemos aquí. Y también estábamos hablando sobre lo que tenemos cerca y lo que tenemos lejos. Quiero ver quién se acuerda. Cuando tenemos algo cerca a nuestro alcance y es singular, ¿qué demostrativo es el que vamos a utilizar? Vimos cuando era singular y cuando era plural. Quiero ver quién se acuerda de esto. Nadie se acuerda. Ok, no hay problema. Teníamos this. Ok, Salvador Hernández. Creo que cuando era singular era this. This is. Y cuando era plural era there. No exactamente. Pero estamos cerquita. Veamos. Singular es this. Ok. Vamos a ponerlo acá. Uy. Singular. Y el plural es these. Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia para comenzar? Primero es singular. Vamos a hablar de cosas que nada más podemos contar en un solo dígito. En una sola. Digamos, solo son una. Por ejemplo, yo puedo decir, this phone. Es el teléfono. Puedo decir, this computer. Etcétera. Pero cuando es plural vamos a ocupar these. These phones, plural. These computers, etc. Salvador Hernández tiene una consulta. Perdón, no puedo quitar la manita levantada. Ah. Estoy en el celular, sí. Ah, bueno, no, no hay problema. Ok. Tenemos, ¿verdad? Otra cuestión, otra diferencia es la pronunciación. Dijimos que cuando pronunciamos esta palabra es como un sonido de vocal muy corto. Entonces, se pronuncia this, this, this. Ese es el singular. This. Y decimos, this phone, this computer. El plural es un sonido de vocal más largo y más pronunciado. Es más fuerte. Es como la I en español. Decimos I, I. Entonces, se pronuncia these, these, these phones, these computers. Ok. Recuerden, ¿verdad? Singular, this, this. El plural, these, these. Ok. Y de la misma forma, cuando comamos this, ok, es singular. Vamos a decir así. Vamos a poner acá. This is. La pregunta, entonces, va a ser, is this. Lo mismo con these, como es plural. These are. Are these. Esa sería la pregunta. De acuerdo. Siempre recordemos que en singular, this va a utilizar la forma is del birth to be. Mientras que la forma plural, these, va a utilizar are. Y como para hacer la pregunta, hay que cambiar el sujeto y el verbo de lugar. Entonces, se convierte en is this. Y se convierte también en are these. Ok. Sumamente importante. Así que veamos acá. Tenemos unos ejemplos. Voy a tratar de darle un poquito más de nitidez a esta imagen para que se vea mejor. Corrección de imágenes. 30. Ok. Un poquitito mejor. Grammar focus. Yes, no. And where questions would the verb be? Entonces, como ya vimos la forma de pregunta. ¿Qué es? Is this? Aquí se ve reflejado. Is this your wallet? Esta es su billetera. Right. Is this your wallet? Entonces, ¿qué contesta la persona? Si es su billetera, entonces le dice yes, it is. No le voy a decir yes, this is. Es yes, it is. Y si no es, entonces usted le contesta no, it's not. ¿Qué pasa si es en plural? Ya vimos aquí la forma en plural de pregunta. Sería are these. Y decimos are these your keys? La respuesta sería yes, they are. O no, they're not. Aquí me pueden decir, Tiche, pero ¿por qué estamos ocupando they si son llaves? Son cosas. Como dijimos también la semana antepasada, podemos utilizar they para personas y para cosas. Si son varias personas, decimos they. Si son varias cosas, como las llaves, usted normalmente no anda una sola llave, anda varias llaves. La llave del carro, la llave de la casa, la llave del patio, la llave de la moto, la llave de etc. Entonces, anda varias llaves, no solo una. Siempre vamos a ocupar they. ¿Ok? They se utiliza para personas y para cosas. Are these your keys? Yes, they are. Or no, they are not. Ahora, ¿cómo se utiliza esto? Lo siguiente sería, where questions would the verb be? ¿Qué es esto? Este tipo de pregunta es un poquito diferente porque no la vamos a contestar con un sí o con un no. No se puede. Porque no son yes, no questions. Son information questions. Es un poco diferente. Mientras que usted ve que las preguntas que comienzan con el verb be se contestan con un sí o con un no. Si usted dice, is this your wallet? Usted dice, yes it is. No, it is not. Are these your keys? Usted dice, yes they are. No, they are not. ¿Por qué? Porque estas preguntas son de sí o no. Son de naturaleza cerrada. Yes, no questions. Pero cuando tenemos una pregunta como esta, que vamos a ver aquí, ya no se puede contestar con yes, no. Decimos, where is your wallet? Where is? ¿Dónde está? A usted le puede decir, sí. No tendría sentido. Le está preguntando dónde está. Así que usted tiene que dar una ubicación. Where is your wallet? Y usted dice, it's in my pocket. Está en mi bolsillo. ¿Sí? De forma similar, está la pregunta. Where are my keys? Where are? ¿Dónde están? Where are my keys? ¿Por qué ocupamos are? Porque le decimos my keys. Plural. Está en plural. Entonces, where are my keys? They are. En este caso, como está contractado, they're on the table. Entonces, recordemos esto. Estas preguntas comienzan con where is. Y con where are. Si solo es una cosa de la que está hablando, where is. Si son varias cosas o varias personas, también de las que está hablando, where are. ¿Ok? Como vemos acá. Where is your wallet? ¿Qué vamos a hacer acá? Veamos bien. Lo que tenemos acá es el punto 2.6. Yes, no, and where questions with the bird be. Vamos a verlo acá en la plataforma. Fuimos muy adelante acá. Vamos a regresar a la sección 2. Momento mientras carga. Ok. 2.6. Aquí está. Yes, no, and where questions with the bird be. Esta misma información que yo acabo de compartirles la van a encontrar en esta sección de la plataforma 2.6. Y luego aparece el knowledge check. ¿Qué es un ejercicio que ya tendríamos que haber completado? De igual manera, pues, vamos a verlo acá rápidamente. Complete these conversations then practice with a partner. Vamos a ver. Number one. I need two volunteers. Necesito dos voluntarios para que me ayuden con number one. Uno va a ser A y el otro B. Veamos. ¿Quién me ayuda con esto? Tendrían que leer la oración completa junto con las palabras que hace falta. ¿Qué es? Han venido callados de la vacación. Ya vi. José Benjamín Gavidia y María Magdalena nos van a ayudar. Luego Enrique Pérez para la número dos. Mantenga la mano levantada ahí, Enrique Pérez, para que no se me vaya a olvidar. Ok. José Benjamín, you're A. En María Magdalena, you're B. ¿Is this your umbrella? No. No. This. You're not. Un poquito diferente. This you're not. Ajá, decimos. Veamos acá. Is this your umbrella? Me dijo el ver. Is this your umbrella? Ajá. No. It is not. No, it is not. José Benjamín. ¿Where is your gay? Again, please. ¿De nuevo? ¿Where? No. Where. Where is your gay? No le está preguntando dónde está, sino más bien está preguntando si son sus llaves. Entonces vamos a utilizar, si nos vamos atrás. Aquí, ¿ve? Are this. Ajá. Yes. Are this your keys? Are these your keys? Yes. There are. Thanks. Yes, they are. Right? Yes, they are. Thanks. Okay. Okay. Thank you. José Benjamín y María Magdalena. Ahora nos va a ayudar, Enrique Pérez y Adán Iglesias. Okay, Enrique, you're A. Adán, you're B. Okay. Where are my glasses? Where are my glasses, Adán? Adán Iglesias. Are these your glasses? Are these your glasses? Mm-hmm. Enrique. No, they are. Kiss. No, 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 they are you. No, no, sorry. Let's go back. Regresémonos. Cuando te preguntan, are these your keys? Usted puede decir, yes, they are. O, no, they're not. Entonces, ¿qué tenemos acá? Are these your glasses? Yes. No, they are not. No, they're not. Okay, correct. Very good. Adán. Why? Are they in your pocket? Why are they in your pocket? Are they in your pocket? Then, Enrique. Are they in your pocket? Yes, no. Yes, no, are. Thanks. No, no le puede decir yes y no. Un poquito diferente, veamos. Yes. Yes, yes, no, are. Yes, they are. Me dice, sí y no. Entonces, sería, vamos a ver. Yes, they are. Yes, they are. Okay, thanks. Yes, they are. Thanks. Thank you, Enrique and Adán. What about number three? I need two volunteers. Necesito dos voluntarios para la número tres. Okay. No sé si Salvador quiere participar. Todavía tiene levantada la mano. Ajá. Te quiero participar. Okay. Salvador y Cecia. Vamos. Salvador, letter A. Cecia, letter B. Okay. Where are your sunglasses? Where are your sunglasses? Mm-hmm. Good. Cecia? The microphone. El micrófono. He's on the table. Okay, veamos. Where are your sunglasses? Sería acá? Okay. This? No. They're on that, no. Ajá. They're on the table. They're on the table. They're on the table. Están en la mesa. They're on the table. Okay, Salvador Hernández. No, they are not. They are my sunglasses. They're my sunglasses. No, they're not. They're my sunglasses. Okay. Then, Cecia. You're right. My sunglasses is in my purse. Plural. My sunglasses are in my purse. Yeah, my sunglasses are in my purse. Okay, good. Thank you very much. Thank you, Salvador. And thank you, Cecia. I need two volunteers. Dos más para la número cuatro. Veamos. ¿Quién me ayuda? María de Lourdes. And? ¿Quién más? ¿Quién más? One more person, please. Ever, Enrique. Is this my pen? Is this my pen? No, it's not. It's my pen. Sería, no, it's not. It's not. It is not. It's my pen. Okay, good. Sorry. Where is my pen? Where is my pen? There is on your desk. No, not really. You say, where is my pen? Y como estamos hablando de un pen, que es un bolígrafo, nada más. It is in your desk. Ajá. It is on your desk. Oh, you're right. It is on my desk. You're right. It is on my desk. Yeah, correct. Me llamo aquí un par de mayúsculas, nada más que tendrían que ir. Ok, ahí vamos. Oh, you're right. It is on my desk. Or, it's on my desk. Ok. Very good. Muy bien. Este ejercicio técnicamente es el equivalente del Knowledge Check 2.7, creo. Sí, este es. Es el mismo ejercicio, básicamente. Nada más que aquí hay que elegir. Es un poco más fácil, ¿verdad? Mientras que en este ejercicio, pues, había que producirlo. Pero son los mismos ejercicios. Ok, very good. Next exercise. Take a look. In this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. In order to, tiene que ser, in order to describe the location of the different objects. En esta clase, ustedes aprenderán cómo usar preposiciones para describir la ubicación de diferentes objetos. ¿Cómo va eso? Veamos acá. Word power, prepositions, and the article the. Algo muy importante que tenemos que aprender son las preposiciones. Preposiciones hay muchas en inglés. Bueno, en todos los idiomas hay muchas. Pero en este caso, vamos a aprender estas que son bien importantes porque son de ubicación. Dicen dónde están las cosas. Ya que en esta clase estamos viendo cómo preguntar dónde están las cosas. Aquí lo vemos. Where is your wallet? Where are my keys? Entonces, es de suma importancia también que sepamos indicar precisamente el lugar donde esas cosas están utilizando las preposiciones. Así que, where are the keys? Entonces, ¿cómo ocupamos de? Normalmente estemos familiarizados con esta palabra. ¿Qué es la? En español es el, la, los o las. Por ejemplo, yo puedo decir, the key. La llave. The keys. Las llaves. The boy. El niño o el muchacho puede ser también. The boys. En un show, ¿verdad? Los niños. Los muchachos. ¿Ok? Así que tenemos este determiner. Que es el, la, los o las. Fácil en inglés, ¿verdad? En una palabra, en español tenemos cuatro palabras diferentes. En inglés solo hay una. Que es the. Entonces decimos, where are the keys? Salvador Hernández. La palabra pronunciada correcta es, en ese caso, da. No es di. De hecho, las dos existen. Está correcto si se dice di. Sí, pero solamente en ciertas circunstancias. Normalmente vamos a ocupar di, con la pronunciación i, i, i. Cuando le sigue una palabra que comienza con un vowel sound. Es decir, si la palabra que va después comienza con el sonido de una vocal, entonces vamos a decir di. Por ejemplo, decimos di orange. Tenemos la palabra orange. Orange, la naranja, ¿verdad? En este caso, comienza con una vocal, es cierto. Pero no es tan importante que sea la vocal con la que comienza. Sino más bien que tenga el sonido de una vocal. Decimos di orange. Ok, podemos decir también diapo. La manzana, ¿verdad? Comienza con una vocal, sí. Pero lo importante es que comienza con el sonido de una vocal. Que sería a, 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 apple. Diapo. Ahora, ¿a qué me refiero con el sonido de una vocal? Tenemos la palabra, por ejemplo, hour, hour. Esta no comienza con una vocal. Sin embargo, sí comienza con el sonido de una vocal. Ya que esta h es muda, es decir, no la pronunciamos. La palabra se pronuncia, se pronuncia hour, hour, a, a, hour. Comienza con el sonido de una vocal. Por lo tanto, vamos a decir, the hour. No va a ser lo mismo cuando ocupemos la palabra house, por ejemplo. Porque aquí, si bien comienza igual que la otra, con una h y con una o. En este caso, sí se pronuncia la h. Ustedes no dicen, ous, ous, sino que se dice, ous. Entonces, el primer sonido, ya no es el sonido de una vocal. Es el sonido de una consonante. Cuando eso sucede, se pronuncia the, the house. Entonces, con respecto a la pregunta de Salvador, ambas pronunciaciones existen. Se va a pronunciar the, cuando la palabra que sigue, lleve el sonido de una consonante. Comience más bien con el sonido de una consonante. Y se va a ocupar, o se va a decir the, cuando la palabra que siga, comience con el sonido de una vocal. Pero ambas son correctas. Si se utilizan, ¿verdad? Acorde a la palabra que le sigue. Porque si usted dice de pronto, the house, entonces, ay, si ya no está bien, ¿verdad? Porque no va así. Tendría que ser the house. No sé si me explico. Operado, gracias. Ok, perfecto. Ok. Entonces, veamos acá. Article that. Where are the keys? Decimos, the keys are in the box. Decimos, las llaves están en la caja. The keys are in the box. Fácil. The keys are in the box. Y aquí tenemos otras preposiciones que vamos a utilizar. La primera es in. In. Que es en. Normalmente está adentro. Ok. In. Ok. La siguiente sería in front of. In front of. Está frente a. O en frente de. That's in front of. Lo opuesto de in front of sería behind. Que es detrás. O atrás. That's behind. Luego tenemos on. Que significará on. Sobre. On. El opuesto de on. Lo vemos aquí al final. Es under. Que sería debajo. O abajo de. Ok. On. Under. On. Under. Y tenemos también next to. ¿Qué significa next to? A la par. Ahí tenemos las preposiciones que vamos a utilizar. Por lo pronto hay más preposiciones para indicar el lugar o la posición de algo. Pero por lo pronto vamos a quedarnos con esta, ¿verdad? Para no sobresaturarnos de información. Así que repitiendo acá. Tenemos prepositions. In. In front of. Behind. On. Next to. Under. Si gusta, puedes repetir ahí en la privacidad de donde se encuentren. Con el micrófono apagado. Apagado, perdón. In. In. In front of. Behind. On. Next to. Under. Next to. Ajá. Sí que ahí están. Antes que continuemos, ¿tiene alguna consulta acerca de las prepositions que vamos a estar utilizando? Es un buen momento para preguntar. No questions. Sin preguntas. Entiendo su silencio, como que todo está claro. Entonces, sigamos. Profe, una pregunta. Ajá. Preguntitas. Siempre levantemos la mano. Dígame, Salvador Hernández, creo que me dijo. No, no. ¿Quién fue? Alguien me dijo por acá. Mauro. Profe. No, Herbert. Profe, una consulta. Dígame. Esta tarea, yo estuve trabajando en una tarea y esta no la pude completar bien ni la anterior porque no la habíamos, creo que, cruzado. Entonces, no sé si las tareas van adelantadas o tenemos que ir trabajando juntamente. De hecho, no, no, de hecho, las tareas, como explicábamos en un principio y todo el contenido de la plataforma, el programa está diseñado para ser en la gran parte o su gran mayoría autodidacta. Es decir, que vamos estudiando los temas poco a poco por nuestra propia cuenta y se puede ir adelantando. Lo que vamos viendo en clase es únicamente un refuerzo de lo que vamos viendo en caso que, pues, por algún motivo algo no haya quedado muy claro. Muchas gracias, profe. Dependido. Bueno. Ok, veamos acá. Entonces. Complete these sentences. Then listen and check your answers. Number one. We have the books are in the book bag. Ok. ¿Cómo nos quedaría la número dos? Por cierto, este es el mismo ejercicio Checkpoint 2.10. O el Knowledge Check, perdón. Checkpoint es otra cosa. Es el, está, es este de acá, ¿verdad? 2.7, 2.8 es el lesson objective. 2.9 es lo mismo que acabamos de ver. The prepositions. Pueden ver el video, por supuesto. Y luego tenemos el Knowledge Check, que es el que vamos a ver ahorita. CCR. Veamos, ese ya. Number two. Si me puede ayudar a leer todo. O no sé si tenía una consulta. No. A leer. Ok. The DVD player is behind the television. Behind the television. Not behind. It is. Porque behind is atrás, ¿verdad? Y en este caso no está atrás de la tele, sino que está a la par de la tele. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría? Perdón, aquí el autocorrector me puso una tilde. Ok. The DVD player is next to the television. Very good. Ok. Thank you, Cecia. Karen Juliza, number three. The map is under the newspaper. The map is under the newspaper. Very good. Ok. Thank you, Karen Juliza. Oseben Jamin, number four. Ok. Enrique Pérez, number five. Number five. Digo Ayes, is. The wallet is on the purse or on the bag. The purse is la cartera de mano, ¿verdad? Que utilizan las mujeres. So, on the purse. O podemos decir on the bag para hacerlo más general que sobre la bolsa. Ok. So, the wallet is on the purse or on the bag. Very good. Thank you, Enrique. And the last one. Need a volunteer, please. Necesito un voluntario para que me ayude con la última. Number six. Adán, su micrófono. Adán, su micrófono. The cell phone is in front of the address book. Ok. In front of the address book. Ok. Así nos quedaría. The cell phone is in front of the address book. Ok. Thank you, everybody. Thank you for your participation. Very good. Ok. Básicamente, eso sería y casi que ahí termina la unidad. Listen objective. Ok. Sharing information. Knowledge check. Ok. Where are Kate's things? Nada más es un listening ahí. Vamos aquí. Vamos a esta parte. Permítame un instante. Ok. Un momentito. Y comenzamos acá la sección número tres. Solamente abro el archivo. Ok. Aquí va. Section number three. Ok. Para esta semana, como se ha programado, tenemos la sección número tres y tenemos el midterm. Que es el midterm, es un examen, ¿verdad? No es algo complicado, ¿verdad? Está al final de esta sección. Como ya sabemos, podemos ir trabajando en ella y se puede adelantar también, ¿verdad? Si usted ha cometido errores en los ejercicios, los ejercicios se pueden volver a realizar y la nota se vuelve, digamos, se vuelve a dar. ¿Ok? Ok. Caso que uno diga, mire, me salieron todas malas. No puedo volverlo a hacer hasta que le salgan todas buenas. Ahí se manda. Section number three. Where are you from? Ok. We have this. This is the snapshot. Listen and practice. The ten largest cities in the world. Las ciudades, las diez ciudades más grandes del mundo. Based on population in the metropolitan area. Son las diez más largas, más grandes, perdón, basadas en la población de su área metropolitana. Based on the population in the metropolitan area. So, what are the cities? You have Tokyo, Mexico City, New York City, Seoul, Sao Paulo, Yakarta, Osaka, Delhi, Mumbai, which is Bombay, and Los Angeles. And the countries are Brazil, India, Indonesia, Japan, Mexico, Korea, and the U.S. So, what are we going to do? Take a look at this. I need volunteers. Vamos a ver. Tienen que decirme en qué país está cada una de las ciudades. Number one. You have Tokyo. Raise your hand, please, if you know the answer. Where is Tokyo? José Amilcar. Microphone. Okay. Good evening. Good evening. Pueden utilizar, ajá, pueden utilizar esto y decir, por ejemplo, aquí el nombre de la ciudad es en y el nombre del país. Por ejemplo, decimos, Salvador. El Salvador es en El Salvador. El Salvador. Ajá, guardarles un ejemplo. Entonces, Tokyo, the first one. Tokyo? It's in Japan. Tokyo is in Japan. That is correct. Very good. Thank you. José Amilcar. Seguimos con Ever Enrique. Okay. Cuando haya concluido su participación, vamos la mano para que no se me acumulen las manos levantadas porque si no ya no puedo saber quién va. Thank you. Ever Enrique. Mexico City. Mexico City. It's in Mexico. Mexico City is in Mexico. Yeah. Very difficult. Okay. Thank you. Okay. Adán Iglesias. New York City. New York is in USA. New York City is in the U.S. New York City is in the U.S. That is correct. Thank you, Adán. Maria de Lourdes. Seoul is in Korea. Seoul is in Korea. Okay. So, Seoul is in Korea. Seoul is in Korea. Thank you, Maria de Lourdes. Cecia Ortiz. Sao Paulo. Sao Paulo is in Brazil. Sao Paulo is in Brazil. Okay. Very good. Thank you. Jose Benjamín. Jakarta. Jakarta is in Indonesia. Jakarta is in Indonesia. Correct. Very good. Okay. What about number seven? Osaka. Who knows? Raise your hand, please. Nos quedan todavía cinco más. Okay. Carlos Santos. Osaka is in Japan. Osaka is in Japan. Okay. That is correct. Very good. Number eight. Delhi. Who knows the answer? Maria de Lourdes. Delhi is in India. Delhi is in India. That is correct. Very good. Okay. Number nine. Who knows the answer? Raise your hand, please. Maria de Lourdes again. Mumbai is in India. Mumbai is in India, too. That is correct. Very good. Cecia, the last one. Los Angeles. Los Angeles is in the USA. Los Angeles is in the USA. Okay. Very good. All right. Great. Thank you. Enrique. Ya se acabaron, Enrique, pero no sé si tenía alguna duda. No. No. Okay. Okay. Solo una cuestión. Siempre veamos esto. Tenemos the US. Y luego tenemos la USA. Okay. The US sería de, perdón, the United States. The United States. Y the USA sería the United States of America. Okay. Así que hay cuidado, ¿verdad? Cuando vemos solo US, digamos solo US, ¿verdad? Si ya ven la A, entonces, the USA. Ahí sí, ¿verdad? Es el mismo país. Pero bueno, lo llaman de dos maneras. Okay. Very good. What are we going to do? In this class, you will listen to a conversation title, Are You From Seoul? This conversation illustrates yes, no questions, and WH questions, which we will learn in future lessons. ¿Qué es sobre eso? En esta clase escucharán una conversación titulada, ¿Eres tú de Seúl? Esta conversación nos ilustra las preguntas con respuestas sí y no, y las preguntas interrogativas, las cuales aprenderemos en futuras lecciones. Bueno, interrogativas quedan un poquito de más. Vamos a quitarles esa palabra. Las preguntas, ¿verdad? Las cuales aprenderemos en futuras lecciones. ¿Qué veremos acá? Conversation. Are You From Seoul? Listen and practice. I need two volunteers. One boy, one girl. Please. Uno y uno. Por favor. José Amilcar. Tenemos Carlos Santos, Enrique Pérez. Thank you very much. Okay, but we need a girl now. Okay. Una chica. Una chica por ahí. María Magdalena. Okay, thank you. José Amilcar, you are Tim and María Magdalena, you are Jessica. Okay. You are from California, Jessica. Well, my family is in California now. But we are from Korea. Originally. 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 Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not. From Seoul. We are from that gem. That gem. So is your first language Korean. First language Korean. Yes, it is. Yes, it is. Okay. Thank you. So Tim says, are you from California, Jessica? Jessica says, well, my family is in California now. But we are from Korea originally. Tim says, oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? Jessica says, no, we are not from Seoul. We are from Daejeon. Tim says, so is your first language Korean? Jessica says, yes, it is. Okay. ¿Qué tenemos acá? Algunas palabras. Pero como estas, first language. Es su primer idioma. Es decir, su lengua materna. Como en nuestro caso. What is our first language? ¿Cuál es nuestro primer idioma? In English. What is our first language? Spanish. Correct. Correct. Very good. It's Spanish. It's Spanish. Very good. Tenemos la palabra Korea, que es el nombre del país. Pero luego tenemos acá Korean. Korean is the nationality. Es la nacionalidad. Es el gentilicio. Entonces, Korea es el país. Y Korean, con la N es coreano o coreana. O coreanos o coreanas, ¿verdad? Ya que los gentilicios o las nacionalidades son adjetivos. Y en inglés los adjetivos no tienen género ni tienen número. Vamos a ocupar la misma palabra para referirnos a un hombre, a una mujer. Singular. O a varios hombres o a varias mujeres. Varias mujeres. Entonces, Korean es coreano, coreana, coreanos o coreanas. ¿Ok? Porque todas esas van en una sola palabra. Korean. Nunca se le pone S a los adjetivos. Porque no tienen forma de plural en inglés. Ok. So, let's continue. Are you from Seoul? Veamos acá. Forma de pregunta. ¿Qué es lo que hemos estado estudiando? Primero va el verb B y luego va el sujeto. Are you? Veamos acá en la conversación. Vamos a encontrar varios ejemplos de ello. Are you from California, Jessica? Jessica. Ahí tenemos el primero. Are you? Ok. Luego, le va a preguntar Tim nuevamente. Are you from Seoul? Ok. Are you? Aquí tenemos la forma de pregunta nuevamente. Primero va el verb B y luego va el sujeto. Luego Tim, una vez más, va a preguntar. Is your first language Korean? Ok. Entonces, ahí es donde se pone un poquito más complicado porque el sujeto nos puede confundir un poco. Decimos, is your first language Korean? ¿Por qué lleva este orden? Porque cuando decimos your first language, uy, me faltó la R, your first language, ok? Todo eso lo podemos sustituir por un subject pronoun. Bueno, ¿y cuál sería eso? Is it Korean? Entonces, todo esto que dice your first language, porque estamos hablando de un idioma y un idioma no es una persona, ¿verdad? Entonces, todo eso lo podemos sustituir por it. Is it Korean? Is your first language Korean? De la misma manera, podemos decir, is your sister from Korea? ¿Por qué vamos a decir, is your sister? Porque podemos sustituir your sister por un subject pronoun. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a ver quién sabe. ¿Cómo nos quedaría si sustituimos estas dos palabras, your sister, por un subject pronoun? María de Lourdes. Is she from Korea? Correct. Is she from Korea? Very good. Así nos quedaría. Exactamente. Si yo digo, are your parents from Korea, ¿cómo nos podría quedar esto? María de Lourdes, nuevamente, veamos. They are from Korea. But it's a question. Es una pregunta. Así que... Oh, I'm sorry. Are they from Korea? Correct. Very good. Are they from Korea? Entonces, la idea es que el orden no cambia. Va primero el verb y luego va el sujeto. Is your first language. Is it. Is your sister. Is she. Are your parents. Are they. Entonces, usted en ocasiones va a utilizar un pronoun. Y en otras ocasiones va a ocupar un sujeto completo. Como your parents. Your sister. Podría ser otro. Your first language. Etc. Etc. Ok. Ya vamos a terminar. Veamos acá. Lesson objective. In this class, you will learn how to form negative statements and yes, no questions with the verb B. En esta clase aprenderán cómo formar oraciones negativas y también preguntas con respuestas y no usando el verbo ser. Nada nuevo en realidad. Esto ya lo estudiamos en la lección pasada. Bueno, en la unidad pasada más bien. Pero vamos acá. Grammar focus. Negative statements and yes, no questions with the verb B. Ahora, ¿cómo hacemos las negativas con el verb B? Es bien sencillo. Solamente le vamos a poner not y esto. Es decir, vamos a ocupar el verb B e inmediatamente ponemos la palabra not y ya está. Ya tenemos la forma negativa del verb B. No es la gran ciencia. Solo hay que ponerle una palabra después y esto. Entonces, si yo digo I am o la forma contractada I am. Luego, si yo quiero decir yo no soy o yo no estoy. Entonces, yo digo I am not. I am not from New York. Yo no soy de Nueva York. I am not. Dice, yo puedo decir ahorita I am not from Santa Ana. Dice, yo no soy de Santa Ana. I am from San Salvador. Ok. My parents, o sea, mis padres, my parents are not from San Salvador. My parents are from Cuscatlán. Y ahí vamos. Si usted quiera hacerlo negativo, solamente tiene que colocar la palabra not. Ahora bien, algo que tenemos que saber es que existen dos maneras. Con el verb B para hacer el negativo, excepto cuando el sujeto es I. Decimos I am. Vamos a copiar esto acá. Bueno, no. Vamos a poner en grupo. Yes. She is. It is. We are. We are. You are. They are. Entonces, copiando acá. Negativo se vuelve. I am not. ¿Verdad? Aquí tenemos. Is not. She is not. It is not. We are not. We are not. You are not. Y they are not. Esta es la forma completa. Pero también podemos ocupar las formas cortas. ¿Y cuáles son las formas cortas? Podemos decir I'm not. Así de simple. Is not. She is not. It's not. Podemos decir we're not. Forma corta. You're not. Y también you're not. Pero resulta además que hay una forma alternativa. Para decir todas estas. Excepto I'm not. Esta es la única con el. Digamos con el sujeto es I. Y el verbí. Solamente esta se puede contractar de esa forma. Pero cuando tenemos todas las demás. O sea, he's not. She's not. It's not. We're not. You're not. They're not. Tiene una. Hay una forma alternativa de decir esto. En vez de decir he's not. Podemos decir también. Quiero ver quién sabe. Si alguien sabe la respuesta. Decimos he. Vamos a ver quién sabe. Salvador Hernández. He isn't. Correct. Ok. He isn't. Así que aquí podemos decir. He's not. O he isn't. Y me dicen teacher. Pero ¿cuál de las dos es la que vamos a ocupar? Cualquiera de las dos está ahí. Para decir she's not. Decimos she isn't. Para decir it's not. Podemos decir it isn't. Para decir we're not. Decimos we aren't. Para decir you're not. Decimos you aren't. Para decir they're not. Podemos decir they aren't. Y puede decir they're not. Y puede decir they're not. O we aren't. O we aren't. Puede decir you're not. O you aren't. Y puede decir they're not. O they aren't. Y es lo mismo. Eso sí. Cuando el sujeto es I. Como les mencionaba hace un momento. Eso solo tiene una. Que es I'm not. No existe esto. No lo voy a ocupar nunca. ¿Verdad? Que diga I am not. Eso no existe. Nunca lo voy a utilizar. ¿Verdad? Esto no se ocupa. No tiene una forma alternativa. Cuando el sujeto es I. Pero con todos los demás sí. ¿Verdad? Ocupe este. O utilice este. De acuerdo. Esa es la forma negativa. Y por lo demás. Voy a mandar esto. No se preocupen. Tenemos la forma de pregunta. Que ya vimos. Are you from California? I am or I'm not. Am I early? You are. You are not. Is she from Brazil? She is. She's not. Is he from Chile? Yes, he is. No, he's not. Is it Korean? Yes, it is. No, it's not. Are you from China? Yes, we are. No, we're not. Are we late? Yes, you are. No, you're not. Are they in Canada? Yes, they are. No, they're not. Voy a decir. No, they aren't. También. Ok. Importante, verdad? Acuérdense siempre que en la forma de pregunta primero va el Burby y luego va el sujeto. Ok. Primero el Burby y luego el sujeto. Y así usted forma la pregunta con el Burby. Así que aquí acabamos de ver Negative Statements and Yes, No Questions with the Burby. El día de mañana vamos a ver esto con un poquito más de cuidado. Aquí ven algo que hemos preparado para que puedan verlo con mayor atención y vamos a resolver más ejercicios, es decir, ejercicios adicionales a los que están en la plataforma para tener una oportunidad más de practicar el contenido aprendido, verdad? Pero por lo pronto ya pasó la hora, así que vamos terminando la clase. No sé si hay alguna duda antes que terminemos. No hay dudas. Ok. Acuérdense que tienen que ir trabajando los ejercicios de la parte 3 en la plataforma. Si pueden adelantarlos, mucho que mejor, verdad? Pero para este jueves vamos a ir terminando esta unidad y además el Midterm, que también lo vamos a ir viendo en clase, verdad? Si todo nos sale bien y salimos bien con el tiempo. Cecia Ortiz. Sí, que yo siempre pierdo dónde conectarme, no sé por qué y dónde entrar a la plataforma. No ha agarrado bien esa esa inducción. Ah, bueno, veamos. Vamos a pasar por acá por WhatsApp el enlace para la plataforma que sería. O en el correo la pueden buscar ahí. Sí, en el correo también se lo han mandado. Sí, en el correo la puede buscar por inglés y ahí le va a salir. Sí, porque a mí. Bueno, no sé. Gracias. Vamos a poner acá. Permítanme. Quiero ver. Igual ahora para conectarme me costó. No, no, no entraba el enlace. De verdad. Tardé como siete minutos, algo así. Híjole. Vaya que vamos a ponerlo en el grupo. Con ese enlace hemos compartido en el grupo es que van a entrar, ¿verdad? La plataforma también, ¿verdad? Para los videos de que se van subiendo a la plataforma en YouTube y vamos a compartir también. El enlace sería ese. Ahí es que vamos subiendo todos los videos, incluido este, el de hoy. Ok, everybody, thank you very much. And I will see you tomorrow. Good night. Gracias. Good night. Bye, everybody. Good night, teacher. Take care. You tomorrow, teacher. Tomorrow. Bye, everybody. Bye, everybody. Bye, everybody. Bye, everybody. Bye, everybody. Bye, everybody.